Manos arriba, el grupo más famoso del planeta. Yo tengo una amiga, que se llama Helen. Yo tengo una amiga, que se llama Helen. Y a ella le gusta, que le den, que le den. A la mujer le gusta, que le den, que le den. A la mujer le gusta, que le den, que le den. Que le den un regalo, un regalo muy caro. Quieren, y yo se lo compro. Quieren, y yo se lo mando. Oye, escucha, la cajita mágica de Don Arsenio de la Rosa. Que cosa, sabrosa. Y esto parece navidad, un cumpleaños. A la mujer le gusta, que le den, que le den. Que le den un regalo, un regalo muy caro. A los gringos le gusta, a los chinos le gusta. A Europa le gusta, a Australia le gusta. A América le gusta, y a todo el mundo le gusta. Que le den. Dale, dale, ábrelo, ábrelo. Dale, dale, ábrelo, ábrelo. Dale, dale, ábrelo.